Felicito a todos los que han sido elegidos y agradezco a ellos por haber aceptado este cargo. Felicito también a los nuevos ordenados de la provincia de Fray Wellington y Fray Victor, porque estos son señales y signos de esperanza y de vida. Y agradecemos al Señor porque continúa a bendecir a nuestro orden con las nuevas vocaciones. Aceptar la responsabilidad y cumplirla fielmente es obra del Espíritu, que habla hoy en nuestros corazones como ha hecho siempre a lo largo de nuestra historia. Nosotros no bromeamos, tampoco repetimos lugares comunes cuando hablamos de la acción constante del Espíritu en la vida de cada uno de nosotros. En cuanto vosotros habéis estado atentos a la voz del Espíritu que viene por medio de la confianza que vuestros hermanos han puesto en vosotros, os agradezco y añado mi oración a la oración de tantas personas que continuarán a rezar por vosotros de ahora en adelante. Ahora, vosotros, los elegidos, tenéis que trabajar y tenéis que ayudar a vuestros hermanos también a trabajar. El trabajo que tenemos que hacer hoy es el trabajo que seguimos discerniendo. No es cualquier trabajo, sino el trabajo que los hermanos juntos disierden, han discernido y van a continuar a discernir. Es el trabajo que encomienda nuestra regla en el capítulo 20. Es el trabajo que puede ser reconocido como el trabajo del reino. Ese es el trabajo con el cual podemos dar testimonio. Con otros trabajos, no. Vale solamente el trabajo que el Espíritu ha marcado para nosotros carmelitas. Como carmelitas, como carmelitas, para que seamos lo que decimos de ser una fraternidad contemplativa, mariana y eliana en medio del pueblo. Es la comunidad que decide qué testimonio vamos a dar, qué trabajo vamos a hacer para dar nuestra parte, nuestro color al grande mosaico que es la iglesia, al grande mosaico que es la vida humana. Este es el trabajo para el cual necesitamos formarnos con una formación buena, frecuente y permanente. Para dar futuro a nuestra vida en comunidad, tenemos que trabajar los dos temas, de vocación y formación. No podemos pensar que no hay vocaciones en España en el año 2020. Donde hay vida, hay vocación. Donde hay bautismo, hay vocación religiosa. Hoy en día, tenemos que aprender un lenguaje nuevo y nuevas técnicas de comunicación para estar en contacto y en comunicación con la gente que hoy siente una llamada, pero no tiene con quien conversar de su inquietud. No podemos continuar a trabajar como antes, la cuestión de vocaciones. El reconocer, invitar y acompañar es obra de todas nuestras comunidades. Es obra también de cada comunidad local. Es obra de familias que podemos invitar a colaborar con nosotros. Copias que, con su sabiduría y amistad, pueden apoyar a nuestros candidatos. Y al final, ofrecer su opinión sobre la calidad de las vocaciones que queremos promover. Los jóvenes hoy presentan un desafío particular. La gente que ha visto las debilidades de nuestra iglesia, los pecados de nuestra iglesia, y se ha alejado de ella, necesita un mensaje de verdad, purificado de juegos de poder, de autorreferencialismos, de clericalismos. Necesita el evangelio, y necesita el evangelio vivido y comunicado por carmelitas. Carmelitas motivados, preparados y serios. En los próximos tres años, vosotros vais a continuar la misión de unificación de provincias que se viene elaborando desde hace varios años. Este también es un trabajo de profundo discernimiento. Continuarás a ver en este trabajo, como ha dicho varias veces con insistencia Fernando, mi predecesor, no un proceso de cierre, sino la creación de una plataforma nueva para continuar la misión de los fraynes carmelitas en España de cara al futuro. Esta necesidad de ahorrar fuerzas, reconocer la realidad de los números y sus implicaciones, ha significado una reflexión de calidad sobre quienes somos, a qué estamos llamados y qué tenemos que ofrecer a la Iglesia y al mundo en el siglo XXI. Fruto de esta reflexión será una mayor humildad, una visión más clara y un reconocer cuánto tenemos que pensar que solitos no podemos hacer nada. Con Dios y con la comunidad en el sentido amplio podemos hacer mucho. Es la época de reconocer lo que el profeta Elía ha experimentado cuando quejaba de estar solo. Y el Señor le dice, Pero yo me reservaré en Israel siete mil hombres, las rodillas que no se han doblado ante Baal, y los labios que no lo han besado. ¿Quiénes son las personas dispuestas por el Espíritu a trabajar por el reino en España hoy? ¿Quiénes son las personas que trabajarán con los carmelitas y como carmelitas? ¿Quiénes son las personas que el Señor ha reservado para su misión? Meditando todas estas cosas en la familia carmelita, la familia de María, sabremos ayudarnos los unos a los otros, a conocer la voluntad de Dios y a seguirla fielmente. Que Dios y la Virgen nos guíen en cada momento y tengáis el dicho de servir al Señor y ganar la estima y la confianza de vuestros hermanos durante estos tres años que vienen. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!